Me han dicho que anoche un masajista destrozó por completo tu casa de juego. Los dados no suenan igual. ¿Eres tú el que busca empleo de cuerdaespaldas? Los ha asesinado a todos. Los ciegos. Somos sensibles a estas cosas. Averigua todo lo que puedas del masajista y de esas dos mujeres. Señoras, váyanse. El jefe desea que vaya. ¡Por favor! ¿Has sido tú el que ha matado a todos mis hombres? Nunca desembaine la espada en un espacio tan pequeño. ¿Crees que ese guardaespaldas será capaz de derrotar a Zatoichi?